¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Loco! ¡Oh! 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 ¿Cómo se llama ese? ¡You're next! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves niña? Sí Por eso es que no juego golf ¡Ahí va! ¡Vamos a ver esto! ¿Por si acaso? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale otra vez! ¡Ah! ¡Here's the Miracle Shot! ¡Ah! ¡Pon atención! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo ahí! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo ahí! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Bueno! ¿Qué hago? ¡No sé por tu! ¡Lo imposible! ¡Tacálame ahí ya! ¡Acálame ahí! ¡Cuál será el Jason! Dale que si eres alguien ¡USA DEL hints! ¡ husband Geis! ¡atique! ¡Aguien! ¡Feliz! ¡Lekas! ¡T TinyT être entusiasis! woo Se menten la bola Todas las 5 tuyas las pone ahí, pon 4 ahí. Mira, apete en serio, si que todas las coges tú. ¡Muy bien! No… …no, me relajo con el pato Pues luego, lo mató si lo vi, pin laiciosa. ¿Me mu что? ¿Qué viste? Esto fue el punto, fue 100 Oh, gracias Sorry about that Ay loco, lo mataste casi No, no, se fue para allá porque casi No, no, pero estaba bien Antes que me dio un bolazo, se fue para allá Rompí el taco Rompí el taco Rompí el taco Rompí el taco Vamos arriba y esa Ya, a ti quiere que te chueco A ti quiere que te chueco ¡Adiós! 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 ¡Arriba y arriba! ¡Arriba hay gente jugando! ¡Arriba hay gente jugando! ¡No! ¡Sí! ¡Arriba también! Puede que el Caribe es más bacano, ¿no? ¿Te dijo cuando jugaste con él? ¡No! Bueno, vamos a montarle mejor en el tubito mejor. Vamos a montarle el tubito mejor. ¡Mira! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? Esto fue una tirada, hijo. Tonio, esta muy alta. 25 c. Estaba diciendo que era, 25 c. ¡Ahí es bueno! ¡Qué tirada, baby! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!